Y va el candombeo de sangre caliente. La mañana de 46 minutos. La actual temperatura es de 19 grados y la humedad del 66%. ¿Van a comunicarse con nosotros? Lo hacen a través de los teléfonos y líneas rotativas. 4-85-220 o nuestro contestador 4-83-583. También por mensaje de text y whatsapp 15-46-95-60. Bueno, vamos a saludar al ingeniero Néstor Ariévalo, que es el director del Instituto Número 192, que es el Instituto Superior de Formación Técnica, que está en la línea de teléfono a través de tu radio. ¿Qué tal, Ariévalo? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por el contacto. No, por favor. Bueno, a ver, ¿han comenzado ya el dictado de clases en el instituto? Comenzaron precisamente el día lunes. La semana anterior tuvimos unas talleres de inducción y esta semana iniciaron las clases. Ariévalo, ¿cuántas son las carreras que se dictan en este instituto? Cinco carreras. Son cinco carreras terciarias, o sea que para cursarlas se necesita tener título secundario. Duran tres años todas y son analista en calidad de alimentos, técnico superior en recursos humanos, técnico superior en higiene y seguridad del trabajo, técnicatura en enfermería y técnicatura en acompañamiento terapéutico. En comparación, a mí no me gustan las comparaciones, pero digo para que la audiencia lo pueda entender, con un bachillerato, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una tecnicatura y un bachillerato? Total, porque no sé si alcanzó a escuchar recién cuando decía que para en realidad cursar una tecnicatura superior se necesita tener... El secundario completo. El secundario. Por lo tanto, para cursar una tecnicatura, una persona tiene que hacer una carrera de título secundario, tenerlo, hacer un bachillerato de adultos, y a partir de ahí, una vez que obtiene el título, puede hacer una carrera terciaria. Sería... Está dentro del ámbito de educación superior. Hay una ley nacional de educación superior que la establece en dos grandes ámbitos. Uno que es lo universitario, educación superior universitaria, y otra que es educación superior no universitaria. En ese universo se ubican, por ejemplo, para ubicarnos en Varadero, los institutos superiores de formación docente, como es el Marcos Astre, y los institutos superiores de formación técnica, como es el Instituto 192. Ingeniero, y son... Yo lo escuchaba mencionar recién, a la mayoría relacionadas con los recursos humanos, con el medio ambiente, etcétera, ¿no? Las carreras que se están dictando allí. Bueno, por las características de Varadero, por la diversidad, porque Varadero tiene un perfil que abarca tres grandes dimensiones, entre la parte de servicio, la parte industrial, la parte de comercio. Nosotros tenemos carreras variadas. Hay dos carreras que son del ámbito de la salud. Una que es enfermería, y otra que es acompañante terapéutico. Otro que tiene que ver con el ámbito de la administración y gestión, que es la carrera de recursos humanos. Y dos, que tienen que ver con tecnicaturas técnicas aplicadas al ámbito de la producción, como son la tecnicatura de alimentos, o la tecnicatura de higiene y seguridad en el trabajo. Ajá. ¿Y cuántos alumnos tienen inscriptos este año? ¿Ya tienen un alumno? Ah, afortunadamente, sí, porque ya las clases se han iniciado. Tenemos la carrera de acompañante terapéutico, la carrera de enfermería, que está en el orden de los 50 inscriptos. La carrera de recursos humanos, que está en el orden de los 30. La carrera de seguridad y género en el trabajo, que tiene también más de 40 inscriptos. Y la carrera de analista en calidad de alimentos, que tiene en el orden de los 30 inscriptos. ¿El hecho de ya haber... Así que todos los años tenemos unas inscripciones más que favorables para el ámbito de la verdadero, siendo una ciudad pequeña, la demanda es grande. Arevalo, el hecho de ya haber comenzado el dictado de clases, ¿tienen todavía tiempo aquellos que estén escuchando en estos momentos de inscribirse o querer comenzar? Los que todavía sostienen algún interés tienen esta semana para acercarse en el instituto. Hay algunas carreras que ya no tenemos cupos, pero hay otras que sí les podemos ofrecer. Así que aprovecho el gran impacto que tiene la sociedad de Varadero, su medio de comunicación, por la gran audiencia que tiene, de que aquellos que nos están escuchando y aún manifiestan un interés por hacer una carrera carciaria con títulos oficiales otorgados por la provincia, se acerquen durante esta semana al Instituto Superior de Formación Técnica que está ubicado en la esquina de Santa María de Oro y René Simón. Muchos conocen el edificio porque ahí en el turno mañana funciona una escuela secundaria que es la Escuela Berizo y a la noche funciona nuestro instituto. Se acerquen en el horario de 18.30 a 22 horas para inscribirse durante esta semana como última semana para la inscripción. ¿Qué es lo que deben llevar como requisito para la inscripción? Tienen que llevar un certificado de título secundario, una fotocopia de su documento, foto 4x4 y un certificado de salud. Ajá, bien. Ingeniero, gracias por el contacto. Le dejo un saludo. No, le agradecemos a ustedes la preocupación, no solamente la preocupación, que se ocupa permanentemente de la educación de Varadero y en definir las propuestas de nivel terciario que se están dando en nuestra institución y que también le hacen a nuestra comunidad. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. El ingeniero Ernesto Alevalo, el director del Instituto de Formación Técnica, número 192, hablando con nosotros, que recordemos que el instituto funciona en el edificio de la Escuela Juan Berizo, para aquellos que ahora se están preguntando el lugar o que no lo conocen, ese es el lugar a donde pueden inscribirse. Gracias, yo doy la...